Es que Ricasco, la verdad que sí, estoy muy feliz de estar aquí y bueno, estoy muy ilusionada por este nuevo reto. Es un proyecto muy ilusionante y estoy con muchas ganas. Ese sentimiento lo llevaba la familia, así que nada, estoy muy feliz de que ellos estén felices y sobre todo, bueno, que me acompañen en este camino y es lo importante, yo creo que si ellos están felices, yo estoy feliz. Es un proyecto muy ilusionante, la verdad que estoy muy feliz. Creo que se está apostando mucho por el femenino y sobre todo hay muchas jóvenes que venimos desde abajo haciéndolo bien y con ganas de crear un buen grupo y que se pueda conseguir algo grande. Yo vengo a darlo todo, la verdad que estoy, como digo, muy contenta y sobre todo yo creo que aportar todo mi sacrificio, mis ganas por hacerlo bien y por que este proyecto pues siga adelante y podamos hacer cosas muy bonitas. Sí, bueno, por suerte la selección he compartido momentos con muchas jugadoras que ahora mismo me voy a encontrar, entonces estoy muy feliz y son buenas amigas y no tengo duda que me van a hacer la reincorporación muy fácil, yo creo que me voy a adaptar muy fácil gracias a todas ellas.